La minoría del rey. El rey de Castilla y León necesitaba urgentemente que el Papa Clemente V ratifique la legalidad del matrimonio de su padre, Don Sancho con Doña María de Moniz, o su trono, Peligarín. Este es Matar el rey, el último día libre de José Luis Corral, que estará con nosotros en las cintas jornadas de novela histórica, el 25 y el 26 de marzo. El Chamo y Elena son voluntarios de la Biblioteca de Berín. Un saludo.